Muy bien, bueno... Le damos la bienvenida a Silvana Alonso, nuestra defensora de pobres, ausente, desahuciado. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, sí, muy lindo. La vimos con ganas de bailar también. Sí, la verdad que sí, para arrancar el viernes, muy bien, arriba. Bueno, ¿y qué nos trae hoy para seguir arriba? Para seguir arriba, dos temas. Un tema del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que, como todos sabemos, las autopistas de Buenos Aires son, en general, todas las autopistas son muy ruidosas y eso genera muchas molestias en todos los vecinos que viven en las cercanías de las autopistas. Se interpuso un recurso por el gobierno de la ciudad ante la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires para tratar de frenar una cautelar que ya estaba firme, en la cual se ordenaba el estudio técnico de impacto ambiental y un plan de readecuación respecto de la autopista 25 de mayo. Esta sentencia ya ahora firme, tenía sentencia de primera instancia segunda y el gobierno de la ciudad interpuso un recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado por la Cámara. O sea que él no tiene otra, tiene 8 meses, no solo el gobierno de la ciudad, sino también la concesionaria de la autopista. Y lo que tienen que hacer es un estudio ambiental, bueno, esos son estudios técnicos que van a tener que hacer y van a tener que... Vidrios, poner paneles de vidrios... Van a tener que hacer todo lo que sea necesario para poder readecuar eso porque la gente ya no puede vivir más de esa manera porque se hicieron mediciones en el expediente judicial que se inició, se hicieron mediciones y demás, donde se demuestra que es inhumano estar con semejante ruido constante además, porque eso no frena. Claro. Son 24 horas de... 24 por 24 de noche también. Claro, todo el tiempo. Pero va a haber maneras de poder detener un poco el ruido, si me ocurre, no sé, paneles... Yo entiendo que sí, con el tema de los paneles puede ser una solución y tendrán que tomar toda la... Ahora le vamos a preguntar al arquitecto de Rosso, aquí, para que tome nota, Rodríguez Larreta, cómo vamos a hacer para frenar el ruido. Claro, no van a poder insonorizar toda la autopista, obviamente, pero siempre se trata que cuando hay lugares de mucho ruido, como también se da en los locales bailables, hay que tratar de buscar la manera de poder convivir entre todos. Entonces, mucha gente además ya vivía en esos departamentos antes de la construcción de la autopista, con lo cual no solo es por el ruido, sino también por cómo mermó el valor de los departamentos y las casas, la pérdida que han tenido económica, porque también un departamento, una casa que está alindando con la autopista, obviamente que su valor es muy inferior a la misma cantidad de metros en otra zona de la ciudad. Con lo cual, estas son situaciones que llevaron a los vecinos a hacer esta presentación judicial y que la justicia hiciera lugar a que se hiciera un plan de readecuación más un estudio ambiental. Déjame pasarte a otro tema, porque hay mucha preocupación con el tema de las tarjetas de crédito, las compras en el exterior, las compras acá, los planes de 12 cuotas, sin interés, teniendo en cuenta que la economía está muy tensionada, a punto de la sensación de que estamos a punto de estallar por el aire, más o menos. Voy a decir, a nivel práctico, estas semanas se siguen vendiendo pasajes, normalmente en cuotas se siguen vendiendo pasajes y se siguen vendiendo paquetes de estadía. Hasta cierto punto, ¿no? Sí, hasta cierto punto, pero digamos no se ha registrado todavía a nivel... Si vos hoy entras, por ejemplo, a la página despegar, sacás pasajes en cuotas como está ahora. Sacás todavía. Sí, lo que hay que tener en cuenta es, yo creo que hay cinco claves muy importantes a la hora de tratar de evitar los abusos con las tarjetas de crédito. Que además, con el nuevo Código Civil y Comercial, las tarjetas de crédito no solo tienen la posibilidad con el consumidor, en su relación directa de el consumidor poder hacer un reclamo a su tarjeta, sino también que quedaron dentro de lo que se llaman contratos conexos. ¿Qué es eso? Que cuando vos tenés una contratación con, por ejemplo, las compañías aéreas, los paquetes turísticos, cualquier comercio que vos salgas una compra, con los celulares, que es donde más se están viendo reclamos, las tarjetas de crédito también están involucradas en estas contrataciones. Con lo cual, por ejemplo, lo que hay que tener en cuenta es... Esas cinco claves. Las cinco claves. Cargos indebidos. Cuando vos te llegan esto en el resumen de tu cuenta o te llega una nota del banco y te dice que te va a cobrar determinados cargos, son esos los cargos que te puede cobrar. No te puede cobrar nada más más allá de eso. Porque muchas veces en el resumen te vienen seguros que vos no contrataste, te vienen cargos que no corresponden. Eso lo puedes rechazar y te lo tienes que sacar. Exacto, te lo tienen que sacar. El segundo, la impugnación del resumen. ¿Cuánto tiempo tenés? Son 30 días desde que te llegó el resumen. Mucha gente dice, bueno, pero es que a mí no me mandan más el resumen, me llega por el home banking. Bueno, entonces, desde el momento que vos tenés el vencimiento de la tarjeta y vos hiciste el pago, en ese caso vos lo que tenés que hacer es impugnar el resumen. Vos tenés dos opciones para hacer el pago. ¿Cómo impugnás? Tenés que presentar una nota en el banco haciendo la impugnación del cargo que consideras que no tienen que cobrar. Por ejemplo, el tema de si vos hiciste una compra y esa compra no se terminó de realizar. Por ejemplo, si hiciste una compra por internet, vos después tenés 10 días para decir, no me gustó el producto, no lo quiero, lo que sea, y esa compra viene para atrás. Entonces, la tarjeta no te tiene que seguir cobrando. Se ve mucho en los celulares que vos sacás el celular por 12 cuotas, son celulares de 5.000, 6.000 pesos, vos seguís pagando las 12 cuotas, pero no te llevaste nunca el celular. Otro punto importante, los intereses. Los intereses son los compensatorios, lo mismo que cobra el banco por tasa de los créditos personales, y los punitorios, que es cuando vos no pagaste el mínimo de la tarjeta, es el 50% de los compensatorios. Cuarto punto, las promociones. Las promociones, lo que hay que tener en cuenta es que en los puntos que te va a devolver el banco o los descuentos que te va a devolver el banco, tiene que ser al resumen siguiente, no dos o tres resúmenes más tarde. Si no te hacen la devolución de los puntos, la acreditación de puntos, o la devolución del porcentaje que te dijo que te estaba promocionando, al resumen siguiente de tu tarjeta de crédito, ahí ya podés hacer la presentación, hacer el reclamo en el banco, y ahí ya te corresponden daños y perjuicios. Y por último, cuando te llegan tarjetas que no solicitaste. En épocas como estas, muchas veces llegan o tarjetas por abajo de la puerta, o tarjetas con la otra... ¿Y las dejas? ¿Tenés que rechazarlas? No tenés que hacer nada. No las firmes nada. Ahora, no las firmes y no las des de alta tampoco, porque si las activas, quizás estás comprometiéndote a un contrato que no es conveniente para vos. Bien, bueno, muchas cosas para tener en cuenta con las tarjetas. Y guardá los resúmenes, que siempre cuando pagás en cuotas es mejor controlar, por lo menos por los siguientes meses.